En mi casa están quillao, quillao, me quieren tener amarrado, amarrado Porque tengo una doña que me tiene cotizado y ya no estoy apagado En mi casa están quillao, quillao, me quieren tener amarrado, amarrado Porque tengo una mami que me tiene acelerado y ya estoy desacatado El camajito me da durísimo, y el viejo no me da durísimo Más trabajo que el carajo ya pasao, y de repente chulo, de repente treba el cao Tengo pila de cintura y muchísima locura, duro me lo he ganeao Pero no que estés tranquila, siempre te has enfocao En mi casa están quillao, porque me vengo con la doña que estoy bien enchulao Ella me busca en su jeepete y me lleva a todos los laos Con la faca arriba y la pinta cotizado, pero no te lo he paqueao La campaña todas las veces, siempre me lo he pagado El disco de todos los tipos, como ella lo he probado Ella es una bacana, con ella está un chulao De verdad que estoy brillando como nunca yo he brillado Yo no le saco pie, con ella está aferrado Ha sido lo más lindo que en mi vida yo lo he agarrado Tiene lo pecho largo y el cuello está arrugado No pudiera hacerme abuela y yo nunca le he parado Estoy rankeado, la verdad que están builao Esa vaina es mía, yo no la confío En mi casa están guillao, quillao Me quieren tener amarrado, amarrado Porque tengo una doña que me tiene cotizado Y ya no estoy apagado En mi casa están guillao, quillao Me quieren tener amarrado, amarrado Porque tengo una mami que me tiene acelerado Y ya estoy desagatado El camajito me da durísimo Y el viejo no me da durísimo Yo la subo a las estrellas Y luego a la luna la bajo A ella le encanta como le trabajo A ella le gusta lo que yo le hago Le fascina tenerme a su lado En verdad no le pido y le salgo caro Porque conmigo se siente una nena La agarro, la brinco, la muevo y la paro Que a mi familia no quieran y yo no le paro Ella es una mami y no la comparo El marido es un empresario El pobre está viejo y vive atrasado Ella nunca la toca ni al aniversario Y yo siempre la agarro con ansia y la pongo en el palo A pensar en el nuevo regalo Me gusta comerle su baila a diario Se la como sin fecha en el calendario Me da pila de chavo y ya tengo mi carro ¿Quién me quiera quitarle esta marca me fue? En mi casa están guillao, guillao Me quieren tener amarrado, amarrado Porque tengo una mami que me tiene acelerado Y ya estoy desagatado El camajito me da durísimo Y el viejo no me da durísimo Los Monkey Fonny, de parte de Borinca La plebe, la que esta en la ganta esta El Valky Fonny, el duro El Monkey Fonny, tu mascota favorita Lo mueca Derry rompiendo bocina Dándole para Todos estos productores baratos Yankee Nueva Era La Gloridad Ya me quité The Monkey Fonny The Monkey Fonny The Monkey Fonny La La Libre, la que esta en la ganta está tremendo oy El Oscira El Fo